Cuántas veces entre labios te dije a ti Que te amo y que preciso que estés junto a mí Pero cuántas veces hablo sin que habrá llegada Pero hoy ya no puedo esperar Este amor no puede esperar Necesito derramarlo a tus pies Y sentir que a mi lado tú estás Oh Jesús, quiero darte mi ser Pertenezco a ti, Señor Jesús Y no hay nada que pueda borrar Ese amor que un día tú pusiste dentro de mí Y que ahora quiero recordar Hoy mi vaso cae ante ti Derramado a tus pies, Señor A rogarte tu perdón Por tanta rebelión Que impide que pueda darte mi amor Alcanza, oh Dios, mi corazón Rómpelo y límpialo Que tú puedas a través de mí Reflejar tu gloria y tu amor Alcanza, oh Dios, mi corazón Alcanza, oh Dios, mi corazón Rómpelo y límpialo Que tú puedas a través de mí Reflejar tu gloria y tu amor 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 Quiero besar contigo Quiero escuchar tu gloria y tu amor Y en la dulce paz De tu presencia Quiero estar, Señor Y decirte que te amo Que no hay nadie como tú Que eres santo Eres vida y eres luz Y al alabarte Baja un río de amor Baja un río de amor Que sana mi interior Y transforma mi corazón Y transforma mi corazón Y decirte que te amo Que no hay nadie como tú Que eres santo Que eres santo Que eres santo Que eres vida y eres luz Y al alabarte Baja un río de amor Que sana mi interior Y transforma mi corazón Que sana mi interior Que sana, que sana, que sana Y sentir que a mi lado tú estás Oh Jesús, quiero aguarte en mi ser